Un corte que ya está en todas las emisoras, en todos los canales, gracias por el apoyo. Lo nuevo, 2013, la nueva rumba, en vivo. Cumbia. Para ti. Para todas esas chicas engañeras, falsas, detenosas. Esta es la rumba, la nueva rumba. Y como dice... Veneno, tus labios me dejaron tu veneno, veneno, que llevas en la sal de a flor de pie. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno, veneno, que llevas en la sal de a flor de pie. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno, veneno, que llevas en la sal de a flor de pie. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno, veneno, que llevas en la sal de a flor de pie. Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Porque tú tienes que ser porclavado en el pensamiento Porque tus labios nunca se dejaron a pedir perdón Porque tú tienes todo lo que quieres y sin descamprichos Y no compres la ley de la vida, es que me digan Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Lo más reciente éxito 2013, la nueva rumba internacional en vivo